¡Ven a Macrovideo Centro y disfruta de la magia y fantasía que tenemos para ti! ¿Listos? En donde encontrarás películas maravillosas. ¡Mágicas! ¡Ven a Macrovideo Centro y disfruta de la magia y fantasía que tenemos para ti! ¡Ven a Macrovideo Centro y disfruta de la magia y fantasía que tenemos para ti!